Tras presentar al equipo de trabajo que la acompañará en las principales direcciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabía Vila González, rectora de la Máxima Casa de Estudios, señaló que una de las áreas fundamentales será las encargadas de las finanzas de la universidad, donde garantizó habrá correcta aplicación. Cuestionada sobre su relación con los sindicatos, dijo será de cordialidad y puertas abiertas, pero en su administración no se permitirá demandas fuera de ley. Señalar lo que se puede lograr, cómo se puede lograr y en cuánto tiempo se puede lograr, pero también señalar claramente y de manera tajante lo que no vamos a permitir son que se amague a la universidad competiciones que no van en específico como acuerdos establecidos, eso no lo vamos a permitir, por eso yo siempre señalo que con sensibilidad todo, pero ser tajante cuando tomamos decisiones y cuando no van encaminadas a un bien común, no cederemos en esa parte. Ávila González informó que en las próximas horas sostendrá una reunión con tesorería para conocer cómo recibe las finanzas de la universidad. No podemos construir estos 100 días de manera irreal, tenemos que establecer perfectamente qué es lo que estamos recibiendo, cuáles son las prioridades que vamos a establecer y sobre todo escuchar a la comunidad, eso nos va a fortalecer. Con información de Amanda Bautista Rodríguez, para 90 grados, Alexis Parra. Con información de Amanda Bautista Rodríguez.